El cadáver de un hombre con signos de violencia fue encontrado el pasado sábado en las calles de la colonia Valle de las Flores, ubicada en esa ciudad de Morelia, según la información obtenida por esta agencia de noticias. El suceso fue en la calle Puebla, esquina con la calle Valle de los Jazmines. Los vecinos del lugar localizaron al aroxizo y de inmediato llamaron a la policía. Los uniformados, al confirmar la situación, resguardaron el área para evitar la contaminación de los indicios existentes. El difunto está en calidad de desconocido, estaba amarrado de las manos y de los pies y cubierto con una manta. Tenía huellas de violencia, pero los guardianes del orden no detallaron de qué tipo. Los agentes de la Policía Michoacán, de la Unidad Ambiental y de la Policía de Morelia fueron los encargados de dar vigilancia perimetral. El caso quedó en las manos de los expertos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los cuales emprendieron las diligencias de ley, informó para red 113, los más Cervantes.